Música ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Y la mía, si hay que vivir en ella y en mi alma aún está La primavera, el sol y las estrechas Todo lo bello del recuerdo viviré Lo que se fue más grande que la vida El de tu amor más dulce que la vida Cuando eras triste, recuerdo de mi vida Soy un mejor que tu recuerdo viviré Cuando eras triste, recuerdo de mi vida Al pensar que no dijiste Y hoy conmigo tú no estás La primavera, el sol y las estrechas Y hoy conmigo tú no estás La primavera, el sol y las estrechas Y hoy conmigo tú no estás Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás La primavera, el sol y las estrechas Y hoy conmigo tú no estás Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Y hoy conmigo tú no estás Y hoy conmigo tú no estás No, 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 no.